Nos encontramos en las afueras de la ciudad, en la casa de Sebastián, uno de los sobrevivientes a esta tragedia ocurrida en las últimas semanas de nuestra ciudad. Este virus infeccioso que atacó a más de la mitad de la población de nuestra ciudad. El virus infeccioso que atacó a más de la población de nuestra ciudad.